Vecinos y vecinas, pichinchanos y pichinchanas, soy Paola Pavón, primera mujer prefecta de la provincia de Pichincha. Durante tres años de gestión, junto a ustedes, estamos transformando nuestra provincia en un territorio de igualdad, justicia y desarrollo. Juntas y juntos enfrentamos la peor crisis sanitaria de la historia. En el Ecuador, del sálvese quien pueda, nosotros procuramos cuidarnos unos a otros, porque la pandemia nos enseñó que nos salvamos todos o no se salva nadie. Nos dimos la mano y construimos comunidad a pesar del distanciamiento social. Cuarmi Pichincha, Pichincha Humana y Pichincha Potencia Productiva se han hecho presentes en cada rincón de nuestra provincia, demostrando que sí es posible tener un gobierno local que nos cuide, que ponga en el centro la vida de la gente. Han sido años difíciles y les agradezco por darme la oportunidad de servir con mis manos y mi corazón a esta hermosa provincia, llena de personas nobles, solidarias, trabajadoras. A pesar de que quisieron apagar mi voz, ustedes, vecinos y vecinas, creyeron en mí para seguir haciendo de Pichincha una provincia donde nadie se quede atrás. Como a ustedes, me preocupa el desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Hemos ocupado nuestros esfuerzos en los que menos tienen, pero tenemos desafíos pendientes, porque mientras haya un solo vecino en la pobreza, nuestro trabajo continúa. Es por ello que hoy renuevo con ustedes mi compromiso de entrega y trabajo por Pichincha. Sigamos construyendo juntos la provincia que soñamos y merecemos. ¡Que viva Pichincha!